Buenas noches seguidores del periódico noticias, nos encontramos en el boulevard Bernardo Quintana, justo a la altura del parque Querétaro 2000, esto en carriles centrales en dirección hacia 5 de febrero, reportándoles desde este sitio sobre una volcadura de un automóvil de la marca Volkswagen tipo vento, de acuerdo a la información que hemos obtenido aquí en el lugar, afortunadamente no se reportan personas con lesiones de consideración, ya en estos momentos se realizan los trabajos para retirar el vehículo accidentado, policías estatales toman conocimiento y se encuentran abanderando para el retiro de este vehículo, después de haber tomado conocimiento ya de este percance, repetimos esto en carriles centrales del boulevard Bernardo Quintana, en dirección hacia 5 de febrero, justo enfrente del parque Querétaro 2000. Repetimos, por fortuna no, no hay personas con lesiones graves, y bueno, pues ya de un momento a otro se estará reabriendo la circulación en este, en esta zona, vamos a retirarnos porque como les comentamos ya de un momento a otro será retirado el vehículo, y bueno, pues sin más por el momento nos vamos a despedir, que tengan buenas noches.